Ya pega a ti mamá, eh, que tú sabes que soy mamá, eh, en Quintarima yo soy mamá, eh, que me querría rica tu mamá, maldita. Pega a ti mamá, mi nombre si quieres fama, todas quieren ser dominicana, no es lo mismo corto que escama, la manita. Si tienes calla es porque yo te di gravilla, te quilla que pa' ti ya no hay vitilla, no te compare que yo te saque la milla, bobo pa' quítame de ta silla. Negra del coco, Leo, piloneo, tú mejor que yo, no creo, de Santo Domingo, PR, prendido feo, caribeña, lacones, de fogeo. Pega a ti mamá, eh, que tú sabes que soy mamá, eh, mato tu cuero, yo soy mamá, eh, diablo que rico tu mamá, maldita. Pega a ti mamá, eh, que tú sabes que soy mamá, eh, en Quintarima yo soy mamá, eh, diablo que rico tu mamá, maldita. ¡Gracias!